Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Me complace mucho presentaros esta tier list que voy a hacer. Pero este es un proyecto muy muy ambicioso, así que necesito que por favor escuchéis muy atentos esta introducción y que veáis el vídeo hasta el final para entender mi idea. Voy a hacer tier list clasificando los 10 animes que yo he visto. Solo 10. Solo animes sin contar el manga, pues no los he leído. Pero LuffyNomi, te falta Yu-Gi-Oh! He visto dos episodios de Yu-Gi-Oh! y de Shin-chan y de algún otro y de Pokémon, vale, y de algún otro más. Así que no entran en estos tier list. Voy a hacerlo serio, voy a hablar de estos 10 animes y voy a clasificarlos, porque son los que he visto completos. Así que lo que voy a hacer es analizar 10 animes y analizar de ellos en una serie de vídeos cuáles son los mejores en mi opinión. De peor a mejor, cuáles tienen las mejores historias, las mejores peleas como en este vídeo y muchas más cosas, los mejores protagonistas. Se puede hacer de todo, Nakamas. Como os he dicho, es una idea muy muy complicada, así que necesito que me escuchéis atentamente y por supuesto que dejéis un buen like para poder dar la idea. Quiero que veáis el vídeo completo, sea lo largo que sea, no sé cuánto va a durar. Y que abramos juntos un debate de comentarios. Quiero que lo veáis relajados, veáis el vídeo entero y mientras lo veáis, como si de un directo se tratase, me vais comentando cosas sobre lo que digo y así. Vais poniendo comentarios. Y también os invito a comentar entre vosotros. Podéis debatir entre vosotros en los comentarios vuestras ideas, pero siempre con respeto, por favor. Imagino que no hace falta decir que en estos vídeos hablo solo de mi opinión. Tú puedes tener una distinta y el resto de Nakamas también en comentarios. Respetémonos. Os voy a dejar el link de este tier list abajo en la descripción y también en un comentario destacado, para que vosotros también podáis hacerlo y si queréis compartirlo por Twitter o mencionarme para que lo vea, pues genial Nakamas. Y ya que estáis, seguidme en Instagram y Twitter, en arroba lufinomi, claro. Bueno Nakamas, he de deciros que es un vídeo muy muy personal, que es un vídeo muy difícil de hacer y más así en directo sin plantear mucho las ideas previamente. Y que espero que os encante y lo apoyéis muchísimo, para que traiga más de este tipo. Tal y como he dicho, con los mejores protagonistas de estos 10 animes, las mejores historias, se puede clasificar de todo. Y cuál es el mejor en general para mí. Así que nada, comencemos. Pues bueno, Nakamas, esto que estáis viendo ahora mismo va a ser la tier list que voy a utilizar. Luego la dejo en comentarios, como he dicho, la dejo ahí abajo en comentarios destacados, la dejo en la descripción para que podáis hacerla vosotros. Tiene aquí como 3 clasificaciones más, que eran decente, regular y basura o algo así. Las voy a quitar porque evidentemente los 10 animes que yo he visto, pues para mí, todos están de bueno para arriba, ¿no? Voy a hablar de los 10, voy a alabar a los 3, aunque tenga que colocarlos de mejor a peor. Pero para mí ninguno de los 10 es malo. También aclarar, me he intentado crear una cuenta en tier list para... Bueno, en tier maker, que sabéis que es la página que utilizo, tier maker. Me he intentado crear una cuenta para hacer yo el tier list con mis 10 animes y compartirla con vosotros, que os hiciera ilusión que yo la creara para vosotros y que esta solo sea de los del canal. Pero se ve que si no das permisos de tu Twitter y no sé qué, que puedan tocar tu cuenta para no sé cuántos, no se pueden crear tier list. Y como comprenderéis, no voy a dar ningún permiso a tier maker de tocar mi cuenta de Twitter, ni de los típicos permisos de nada. O sea, que no me apetecía hacer nada de eso, ni mucho menos dar permisos que saber dónde acaban. Así que bueno, he buscado uno y he encontrado uno por fin, me trae un buen rato buscando, la verdad. Y he encontrado uno que por fin tiene los 10 animes que yo quiero analizar, que son los 10 que he visto. No me comentéis nada de los otros nakamas porque no los he visto. No he visto Boruto, no he visto Blitz, no he visto Nanatsu no Taizai, aunque los conozca. Vamos a analizar Naruto si puden y lo voy a meter con Naruto. Los 10 primeros que veis aquí arriba. Y estos 3. De aquí para la derecha no hay más. Aquí pone fin. Y este es el fin y los de aquí abajo no existen nakamas. Así que ya lo sabéis, solo esos 10 animes que son los que he visto más que nada. No puedo analizar Mugen no sé qué si no lo he visto. Ahora seguro que se llenan en comentarios diciendo Pero si Mugen es buenísimo, Lufinomi, no tienes ni idea. Ya os lo he dicho, con respeto, eh. O sea, de broma, pero ya me entendéis. Bromas, claro que se pueden hacer nakamas. Vale, el que vamos a hacer hoy, ya lo habréis leído en el título, va a ser el top 10 de estos 10 animes que os he visto. Lo voy a subir para que veáis solo estos 10 animes. Va a ser top 10, importante esto, de peleas. ¿Pero qué quiere decir con peleas, nakamas? No voy a referirme de, pues, One Piece. Tiene un Luffy Katakuri, tiene un Luffy vs Rob Luchi. Y es mejor que Naruto porque Naruto tiene un Sasuke Pepe Grillo. No, nakamas, sí, he dicho Pepe Grillo, el freestyler. Yo qué sé, es lo primero que se me ha ocurrido, ¿vale? No sé por qué me ha salido Pepe Grillo, pero ahí está. Pero nakamas, quedaros hasta el final del vídeo que va a estar muy interesante. Y suscríbete, por favor, suscríbete. Si has llegado hasta este punto, si estás escuchando atentamente la introducción, sabes que esta va a ser una idea muy interesante, deja un buen like en el vídeo y suscríbete. No sé qué haces que todavía no lo has hecho. Suscríbete y venga, que esto va a estar guapísimo, nakamas. Y todos a comentar abajo, ¿eh? Me refiero, me refiero, no voy a clasificar, ah, pues el Goku Freezer es muy bueno y One Piece Luchi vs Luffy, pues, está bien. Así que es mejor esta que este. No, nakamas, lo que quiero plantear es peleas en general. Es decir, en Shingeki no Kyojin, que es esta serie, este anime, que lo conoceréis, que es muy famoso también, pues las peleas ya sabéis cómo son. O entre dos titanes, o entre un titán y humanos, con los cables y todo eso. Sabéis que aquí utilizan el Nen y otros poderes, en One Piece las akumonomi y tal. Vamos a clasificarlo por las peleas, por las formas en las que son las peleas. Ya os digo, para que entendáis el ejemplo, para mí lo más alto sería Naruto. Porque miden mucho las peleas a veces, hay mucha estrategia, hay mucha inteligencia en las peleas, cuentan con buena animación a veces, entonces, a lo que me refiero es eso, nakamas. No a peleas concretas, a las peleas en general del anime. Ya sé que soy muy pesado con que lo quiero decir despacito para que me entendáis, pero no es que yo piense que sois tontos, sino que pienso que quiero hacerlo bien, quiero que me entendáis perfectamente y quiero que lo paséis bien. Entonces, quiero que quede claro que es las peleas en general, sin referirme a ninguna o a que ninguna pelea de este anime sea mejor que el de este. Lo siento si tardo mucho en explicarme, nakamas, pero os prometo que tenéis que verlos relajados, comeros unas pipas, comeros un helado, vamos viendo el vídeo, que va a ser muy interesante. Así que nakamas, vamos a empezar a colocarlos aquí los 10 animes que os he dicho, que son mis 10 preferidos, vamos, los 10 que he visto. Ya sabéis que yo no soy mucho de ver animes no muy conocidos, siempre me voy a los mejores y solo veo los típicos, lo sé, pero es que yo nunca he sido muy de anime, nunca he sido tan otaku, por así decirlo. Yo, ya veis, antes veía Naruto, One Piece, Dragon Ball de toda la infancia y ya está. Y luego empecé a abrirme a caminos con Fairy Tail, Shingeki, el último que he visto de todos estos sería Hunter for Hunter y estoy flipando, pero nakamas, quiero empezar a hacer esto porque me parece muy divertido, me parece que pueden ser vídeos largos que puedo compartir con vosotros, que os puede parecer interesante escuchar mi opinión y sobre todo debatir abajo para que sea más divertido. Así que vamos a empezar a colocarlo ya, ahora sí que no me demoro más, nakamas. Y vamos a empezar dejando clara una cosa, Death Note no tiene peleas. Me vas a decir, pero bueno, hay peleas intelectuales, sí, porque Kira y L pelean mucho y intelectualmente uno intenta avanzar para descubrir quién es el otro, uno intenta encubrirlo, el otro no sé qué, vale. Pero en cuanto a peleas, peleas no hay nakamas. También os digo, Death Note no necesita peleas porque no es un Sonen típico, imagino. No es un Sonen, ¿no? Yo que sé, no es un Sonen para mí, ¿vale? Luego me corregís. Death Note, aquí donde lo veis, no necesita peleas, ni necesita ser el primero en este top para ser tan bueno como esto, como esto, como esto, como esto, y seguro que va a ser mucho mejor que tú. No, que Dragon Ball no, que es mítico, pero va a ser mejor que esto. Death Note no necesita tener buenas peleas, entonces vamos a ser lógicos, pues en cuanto a peleas le voy a poner más abajo porque no hay peleas en Death Note. No es un Sonen, no hay peleas físicas, como comprenderéis, pues tengo que ponerlo ahí. No os digo, voy a hacerlo un poco de memoria, porque Fidel y L llevo sin verlo mucho tiempo. Voy a intentar recordar un poco cómo eran las peleas. Y os digo, lo que yo tengo más reciente es Naruto, porque me acuerdo mucho, es muy bueno. One Piece, Hunter, que lo estoy viendo ahora, Dragon Ball, que es mi infancia, y Kimetsu, que también lo he visto ahora, y Boku, bueno. Hablemos de One Punch Man, venga, voy a tirarme un rato hablando de One Punch Man. One Punch Man, no sé dónde colocarlo, de momento lo tengo aquí en la mano. No sabría dónde colocarlo, nada más. He de decir que la animación no es mala para nada, las peleas molan mucho, aunque... también lo he hecho mal, porque coloca primero Death Note, que tengo que darle en medio, pero es que, claro, si quiero equipararlos, no puedo poner este mejor que este. Bueno, ya me entendéis. Que One Punch Man, la animación es buena en todas sus peleas. Se entiende que la premisa de la serie es One Punch Man, este hombre, Saitama, el calvito, puede ganar a cualquier enemigo de un solo golpe, ¿no? Esa era la premisa inicial, y siempre va a ser el más fuerte, y es el calvito de cierta página web muy conocida, y es súper fuerte y todo eso, pero claro, aunque tú tengas ya la premisa, creo que hay algo que hace muy bien, y es que aunque tú ya tengas la premisa de que va a ganar siempre, de que es el más fuerte del mundo, del universo, que ganaría Goku, aún así sus peleas siempre son interesantes, no sé cómo lo hacen, pero saca el enemigo que sea. Yo, por lo menos, no me aburro viendo el anime, y voy a hablar sobre los animes, claramente, he dicho antes que no voy a hablar de mangas. Aunque sea el enemigo que sea, y sé que va a ganar Saitama, obviamente, como lo sabemos todos, vivimos esperando que llegue el momento a que no le gane de un golpe, o no le gane de dos. Pero claro, quiero decir, aún así, aunque tengas la premisa de que Saitama siempre va a ser el ganador, y puede ganarte un puñetazo, son interesantes las peleas, Nakama, es difícil que rompan esa idea principal que ya tienes hasta en el título, y hagan peleas interesantes. Y peleas en las que, bueno, también hay más peleas aparte de las de Saitama, vale, claro. Pero refiriéndome a él, es interesante que a los fans nos parezcan interesantes, precisamente, valga la redundancia, que sean interesantes aunque ya tengas la premisa de que les va a ganar de un golpe, pero aún así la animación es buena, es fluida, los combates molan mucho, y bueno, hablando de otros combates, cada vez que sale Genos, el robot amigo de Saitama, así, para quien no lo sepa, pues cada vez que sale Genos, pues también tiene peleas muy interesantes con una gran animación. Ni más ni menos que, por ejemplo, cuando pelea con él, con Saitama. Hay un poco entrenando o tal y igual. Esas peleas también cuentan con una animación increíble, entonces, son muy buenas. De momento las voy a dejar aquí abajo, voy viendo dónde pongo los demás y cómo los coloco. Así que, bueno, te quedas aquí, ahora en cuanto ponga otro que es peor, lo subo, lo bajo, hago lo que sea ahora mismo. También recomendaros, encarecidamente, que veáis los 10 animes que os he dicho, estos y estos dos. Encarecidamente, porque me parecen todos muy, muy buenos, y cuando haga el top 10 de los 10 mejores animes, pues ya veréis cuál coloco primero, cuál coloco el último, y según mis gustos, cómo los coloco. Pero dejar un buen like para apoyar esta serie de vídeos, claro. Vale, vamos con Shingeki, que también tengo un poco claro, porque he pensado antes de hacer el vídeo un poco en él, y vamos a colocarlo aquí, para ir viendo, y One Punch Man tiene mejores peleas que Shingeki, sin duda. A ver, Nakamas, no creo que nadie se ofenda, ¿eh? Yo voy colocando y tal. Me gusta mucho Shingeki, su animación también es buenísima. Todos los animes últimos, como Shingeki, One Punch Man, Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero a veces, todos los que son comparados con viejas glorias, como pueden ser Hunter for Hunter 2011, o One Piece o Naruto, pues se ven mucho mejor, cuentan con más recursos, porque han pasado más años, y pueden verse mejor, claro, la animación tiene que ser mejor con los años. Y ese punto a favor lo van a tener, está claro. Pero aún así, no digo que Shingeki no sea interesante, y que sus peleas no sean interesantes, pero creo que su punto fuerte no son las peleas. No sé si es un Sonen, no sé si es un Drama, no sé qué es, yo estoy metiendo aquí todos en el mismo saco de los 10 que he visto, pero no es su punto fuerte las peleas, Nakamas, simplemente la historia es... No sé dónde ponerla, la historia yo diría que es un 8,5, un 9 quizás, no sé, sobre 10, claro. No sé habría dónde colocarla, solo os digo que si hago un top 10 de estos animes de historias, va a estar muy alto Shingeki. Creo que su punto fuerte no son las peleas, entonces de estos cuatro, para empezar a colocarlo pondría abajo. ¿Las peleas hay alguna que mola? ¿Son muy estratégicas? ¿Tienen estrategias militares cuando aparece Erwin, Levi y alguno más, por no hacer spoiler? Pues sí, tienen estrategias militares que molan mucho y son inteligentes, y es algo que valoro mucho a la hora de clasificar estos animes aquí, de cuáles son las peleas en general mejores. Pero creo que son un poco predecibles todas, no hay muchos poderes, ya hemos visto unos cuantos titanes que no han visto... Hablo del anime, no han demostrado mucho los poderes diferentes que tienen, las peleas consisten en dos gigantes de 30 metros dándose puñetazos, no hay mucha historia. ¿Que alguno hace una llave de Kung Fu o hace un arte marcial un poquito? Pues vale, ya está. Y el resto pues son tíos con cables, pues intentando apuñalar la nuca de los titanes del cuello, vamos. Así que bueno, ya me entendéis, son un poco predecibles. Como he dicho con Death Note, esto no quita que sea un anime increíble, tengo unas ganas de acabar el anime en cuanto salga, porque no leo el manga, y tengo muchas ganas de terminarlo, pero eso no quita que lo vaya a poner aquí abajo, sin menospreciarlo para nada. Vale, siguiente, tengo ganas de coger Dragon Ball, porque Dragon Ball sí que... A ver, es mintiquísimo, es muy difícil, creo que el que es más difícil de hablar, porque One Piece te puedo decir lo que quieras, tengo más de 500 vídeos en el canal hablando de One Piece, es mi punto fuerte, yo en One Piece más que nadie, soy el mejor, bueno, eso tampoco, pero soy un experto en One Piece, por así decirlo, pero Dragon Ball se tiene que... se ve con más cariño, es nuestra infancia, es la infancia de la mayoría, todo el mundo conoce Dragon Ball, tú le dices a tu madre quién es Goku y te sabe contestar, bueno, si le dices Pikachu también a lo mejor contesta, aunque ya sabes que las madres llaman Pikachu a todos los Pokémon, el caso, es muy difícil tratar de Dragon Ball, ya digo que solo el Z, solo voy a hablar del Z, no vale el Super, que no lo he visto aunque sé lo que pasa, no vale Dragon Ball sin Z, no vale nada de eso, ni GT, hablando de OGT, hablando de Dragon Ball Z, es decir, creo que ha envejecido bien, o sea, las peleas que había antes, pues tú las sigues viendo, las ves en los videojuegos que salen, aunque bueno, los videojuegos no tienen nada que ver con anime, claro, pero bueno, son peleas muy míticas que se te meten en la cabeza, yo te digo, cualquier saga de Dragon Ball, y me sabes decir todas las peleas que hay en ella, porque hemos jugado en todos los videojuegos, conocemos de pe a pa esas batallas, esas peleas, son muy conocidas, no, que son más entretenidas, que las de Shingeki, seguramente, pero tampoco hay mucho misterio, Nakamas, o sea, tampoco sé decir que las, es que las de One Punch Man, sí que serían mejores, en cuanto a visual, y agilidad y todo eso, pero no sé, Nakamas, las tendría que poner aquí, que ya repito, que más abajo, es peor que este, pero no es malo, ya empezamos desde bueno para arriba, Nakamas, bueno, fantabuloso, una cabra, y Dios, pero no hay nada malo de aquí, abajo no hay nada malo, empezamos desde lo bueno para arriba, las peleas de Dragon Ball molan, pero si tengo que compararlas con los 10 animes, que vamos a ver hoy, pues, que queréis que os diga, Nakamas, son de la época en la que salió, vale, pero si los comparo con estos 9 distintos que hay aquí, pues, son bastante peores, yo, si me dices de ver cualquier pelea de Naruto 1, y una pelea de Dragon Ball, pues a lo mejor veo la de Dragon Ball, porque me gustará más, pero si tengo que analizar las peleas, y decir cuáles son mejores, pues Nakamas, al fin y al cabo, en Dragon Ball hay dos conceptos, fuerza y velocidad, si uno es más fuerte que Goku, Goku va a intentar ser más rápido y esquivarle, y poco más, ya sé que hay técnicas, ya sé que, obviamente sé que hay técnicas, que hay niveles de poder, tal y cual, pero no nos engañamos, aunque sea una obra maestra, Dragon Ball no tiene la complejidad que tiene estas obras, de las que estoy hablando, y sus peleas tampoco suenan a locura, lo queremos por lo que lo queremos, es el padre de todos los animes que estáis viendo aquí abajo, los del top 10 y los que no, pero no vamos a engañarnos, sus peleas son buenas y ya está, y sé que va a salir gente a defenderlo y tal, y tenéis los comentarios para decir lo que queráis, Nakamas, yo no quiero ofender a nadie, dejar abajo vuestra opinión, claro, pero ya os digo que comparad con los otros, dejan que desear, Kimetsu no ya iba, Kimetsu no ya iba, tampoco he visto mucho, ya sabéis que solo he visto el anime, ayer hablé de Kimetsu no ya iba en un vídeo, que os voy a dejar aquí arriba en la tarjeta también, hablé de Kimetsu, un poco de las sensaciones que me había dado, las primeras impresiones las tengo en otro vídeo, y en el vídeo que os estoy señalando arriba en la tarjeta, pues hablé de mis últimas impresiones al ver los episodios del anime, que no sé si eran 20 o 25, pero bueno, ya he visto lo que es el anime que está estrenado de esto, quiero decir, todo el anime completo, las peleas, me gustan los conceptos de lo del hilo ese que ve Tanjiro antes de cortar una cabeza, quiero decir, bueno, cuando ve la abertura para poder cortar, me gustan los poderes también, pero tampoco me parece una locura, Nakamas, a lo mejor adelante en el manga se ven peleas geniales y tal, pero no me parece que las de One Punch Man, por ejemplo, que las recuerdo muy buenas y tal, sean peores, sobre todo por la animación también, no creo que sean peores que las de Kimetsu no Yaiba, aunque la animación de Kimetsu no Yaiba también es una locura, eso la ayuda mucho, pero no sé, hay algo que me chirría Nakamas, ya sabéis que os he dicho que estoy haciendo este vídeo sin mucha premeditación, a lo mejor si lo pienso me gustan más que estas, pero entended que he visto pocas, porque en anime hay pocas, las que he visto se ven muy bien, pero he visto en un momento pocas habilidades y tal, así que las peleas las tengo que dejar aquí de momento, también entended que en otros animes hay muchas más armas, en Naruto, One Piece o Boku no Hero hay muchos poderes distintos, ya se ha dado como no Mi, superpoderes, poderes de Jutsu o lo que sea, hay muchos recursos distintos, pero aquí van a ser al fin y al cabo, se cierra más, vale, si todos van con katanas, cada demonio tiene un poder, este tiene respiración de agua, el otro tiene respiración de otra cosa, pero creo que está más limitado, y como de momento no he visto mucho de Nakamas, lo voy a dejar aquí, vale, Fairy Tail, Fairy Tail, Fairy Tail, de Fairy Tail recuerdo peleas muy buenas, como las de los dragones gemelos estos, bueno, no sé si lo llamaban así o no lo llamaban así, pero bueno, el dragón de luz y el dragón de escuridad contra Natsu y Gajil, y de Fairy Tail quiero hablar más en un futuro, porque en el canal nunca he hablado de Fairy Tail, creo Nakamas, creo que nunca he hablado de Fairy Tail, Fairy Tail, os voy a hacer un resumen, la amo y la odio, porque me gustó mucho durante un tiempo, la cogí mucho cariño durante un tiempo, hace mucho tiempo ya, y la amaba tanto que me hubiera tatuado, incluso el este de Fairy Tail, ese bonito y todo, pero luego dejó de gustarme de repente, creo que hicieron cosas muy mal, y aún así la amo, porque sé que durante ese tiempo que la vi, me caló muy hondo en el corazón, y eso cuando hable de ella en el top de animes, va a pesar mucho Nakamas, y es que quererla quiero mucho, le tengo mucho cariño, es algo que pasa con otros que ya os hablaré luego, pero la quiero mucho y no sé, tienen que estar aquí por eso, pero hablemos de sus peleas, claro, que toca hablar de las peleas, Fairy Tail, no lo recuerdo muy bien, sí recuerdo que había muchas peleas, sobre todo ya en la parte que dejó de gustarme, que es cuando hubo una especie de time skip, entre comillas, que dejaron de emitir el anime, dieron un descanso de un año o algo así, no sé cuánto fue, y volvieron a emitirlo, que luego había como peleas que iban a ser increíbles, que se juntaron tres personajes que eran muy poderosos, iban a pelear, y que acababa todo con un puñetazo, o uno iba a luchar con otro y era súper fuerte, como si te encuentras a Mihawk, la ante de Kuma, que van a pelear, y acaba todo de un golpe, y no un golpe hiper fuerte, sino un golpe y ya está, y dices tú bro, ¿qué estás haciendo? Creo que Fairy Tail no destaca precisamente por sus peleas, la verdad, recuerdo bastantes, pero creo que no destaca por sus peleas Nakamas, luego ya voy colocando como hago siempre, este es peor que este, este no sé qué, y lo intentaré hacer bien, pero lo que quiero aclarar es que creo que Fairy Tail no tiene buenas peleas, o sea que sí que están bien, de aquí, ya lo he dicho cinco veces, de aquí para arriba están bien, no es que las tengan malas, pero quiero decir que no me parece para tanto comparar con los demás. Vale, vamos con el siguiente, ya solo quedan cuatro, estos cuatro que encima son cuatro huesos, no sé por dónde empezar, estoy bastante rayado, no sé cómo ver esto, pero Nakamas, suscríbete, deja un buen like, mientras pienso, ¿qué voy a decir? Voy a empezar por Hunter, que lo tengo muy reciente, y Hunter tiene que estar aquí por lo menos, vamos a bajar, vamos a recular, porque no vaya a ser que hagamos algo lo que podamos arrepentirnos, Boku no Hero, me voy a decir, ¿qué pasa? ¿vas a poner todo abajo? ¿no te gusta ninguna? De momento estoy viendo Nakamas, viendo cómo clasificar todo, por eso os digo que quedéis hasta el final, porque luego si comparando todos, a lo mejor se merece subir esta, o subir otra, pues tendré que hacerlo, para colocarlos bien, Boku no Hero, tiene peleas muy guays, mi arco favorito es el del torneo este que hacen de la academia, es mi arco favorito, hay buenas peleas, hay muchas peleas, Midoriya contra Todoroki, Todoroki contra Bakugo al final, y bastantes peleas que molan, pero sí que es verdad que fuera de eso, no recuerdo muchas peleas que molen, y más que nada, no que molen las peleas en general, sino el método de pelea, que es a lo que vamos, ya por eso que he criticado Firité, que había un método de pelea, que ya ves tú, que era al final, que se pegaban un petazo, y se acababa la pelea porque sí, y no me refiero a One Punch Man, porque eso no es así, no es su premisa, sino me refiero a que porque sí, y se cargaron peleas que iban a estar guapas, y ya ves tú, y tampoco destaca mucho por eso, en Boku no Hero, es interesante que haya muchos poderes, como he dicho antes, es interesante que los poderes molen, que cada uno tenga el suyo, que haya alguno que pueda contrarrestar otro, y todo eso, y lo estoy pensando, le voy a poner aquí arriba, con One Punch Man de momento, luego voy a ver cuál es mejor, porque sí que recuerdo, lo que yo más estoy valorando ahora, que es algo de inteligencia, algo de estrategia y tal, sí que lo estoy recordando, sobre todo en el último arco, creo que Midoriya, parece que no, pero es un protagonista, que sí que piensa mucho en las peleas, sí que piensa cómo debe hacer las cosas, entonces, voy a ponerlo aquí de momento, porque creo que no son malas las peleas para nada, vale, toca hablar de un hueso, de estos tres, que ahora mismo yo creo que son mis tres preferidos, no sé, One Piece, nada más, One Piece le vamos a poner aquí de momento, por favor, ya sé que la mayoría de, de suscriptores, obviamente me seguís porque hablo de One Piece, y toca ahora mismo hablar de One Piece, y esto puede ser más complicado, podéis exigirme que lo ponga aquí, podéis exigirme que lo ponga más abajo, yo voy a intentar ser objetivo, y decir que las peleas de One Piece, personalmente, me gustan mucho más que las de, One Punch Man y Boku no Hero, me gustan bastante más, sé que hay muchas peleas que no molan mucho, pero en general las peleas molan por el, por el hecho de que, no sé, siempre tiene una historia detrás, siempre están bien en cada arco, pocas hay que nos hayan decepcionado, es un anime muy largo, con bastantes peleas, que da para analizar muchas, y como hago también en mis, en mis vídeos de análisis de victorias, los cuales también los dejo por aquí arriba, la lista de reproducción para que podáis verlos, y no sé Nakamas, es complicado hablar de One Piece en este sentido, aunque yo sea un experto en One Piece, más que en ninguna de las otras, y por eso tengo miedo más que nada, de algo que pueda decir yo, o de colocarlo muy arriba o muy abajo, tiene peleas muy buenas, ya os lo he dicho antes, Rob Luchi contra Luffy, Luffy Katakuri, tiene peleas también de pensar, tiene peleas en las que, no sé, las acomodan a mí también, abren un mundo de, de debilidades, de, el Haki también, aún así yo creo que las peleas de One Piece tienen muchos sentimientos siempre, son graciosas la mayoría de veces, hay muchos personajes muy divertidos con los que hacen muchas peleas, y yo de momento la voy a dejar aquí, pero la verdad es que estoy en blanco, o sea, de la que más debería hablar, estoy en shock, voy a dejar aquí One Piece de momento, porque Nakamas esto va en serio, no sé qué decir, no sé cómo justificar que está aquí, aunque crea que debe estar aquí, y a lo mejor estoy siendo objetivo, y me está cegando el amor que tengo por ella, yo juraría que sí que hay peleas muy buenas, lo sabemos todos, y estamos hablando más que nada del método de peleas, no de las peleas en general de la serie, ya lo sé, pero bueno, en general lo voy a dejar aquí de momento, y en general ya sabéis que hay muchas que cuentan con buena animación, otras pues un poco menos, porque ya sabéis que empezó en el 99 como Naruto, pero en definitiva los recursos que utilizan, ya sea de Akumonomis, de Haki, de poderes, de espadachines, de otras cosas diferentes, uno de patadas, otro katanas, otro no sé qué, son interesantes, y de momento lo dejo aquí en Nakamas, estoy en blanco en serio. Vamos con Naruto y Hunter, Naruto y Hunter, vamos a poner Hunter ya, y de momento lo voy a poner aquí, sí, lo tenía ya pensado de antes Nakamas, estaba haciendo aquí la de Ronaldinho, pero no, creo que Hunter, estoy, no sé si equivocado, no sé si me estoy equivocando Nakamas, ya os he dicho, esto es un vídeo súper natural, ir comentando abajo, es un vídeo natural que estoy haciendo ahora así de repente, y creo que sí Nakamas, creo que Hunter for Hunter tiene mejores peleas que One Piece, no es que tenga mejores peleas, sino que sus peleas son mejores en cuanto a conceptos, ya me entendéis, no paro de repetirlo, pero quiero que quede claro, para no decir tonterías, Hunter for Hunter tiene una cosa muy buena, y es que desde el principio me recuerdo a Naruto, ya con eso pues ya entendéis todo, o sea, si desde el principio me recuerdo a Naruto, a peleas súper interesantes, en plan, peleas inteligentes, estratégicas, que los personajes tienen que exprimir al máximo sus recursos, sus poderes, la inteligencia que se muestra en el anime, al igual que en Death Note, que eso es algo flipante, lo que quiero hablar en otro vídeo, o sea, la inteligencia que se muestra, por ejemplo, en algún arco de Hunter for Hunter, creo que incluso supera a veces a la de Death Note, pero eso lo hablaremos en otro momento, las peleas también son muy inteligentes, la verdad, lo que he dicho, buscan la debilidad del contrario, buscan cómo pueden hacer algo, buscan engañarle, en todo momento se nos muestra lo que piensa un personaje, lo que piensa el otro a la hora de pelear y tal, hay sorpresas, hay cosas, no sé, que molan mucho, muchas diversidades de poderes, al igual que en One Piece, por ejemplo, y Boku no Hero, así que pensaba que me iba a costar más ponerla aquí arriba, siendo mi canal de One Piece, pero quiero su objetivo, realmente no sé si One Piece merece estar aquí o más abajo, pero creo que Hunter, aunque me cueste decirlo, y no esté muy seguro ahora, tiene mejores peleas que One Piece, en cuanto a planteamiento, y bueno, ya queda Naruto, Naruto, pues lo sé, y lo hacéis después de todo el vídeo, os lo adelanto, esto no va así, para mí la primera es Naruto, a ver, esto puede ser un poco polémico, decirlo por mi parte, pero creo que las mejores peleas en cuanto a estrategia, en cuanto a finales falsos, por así decirlo, en cuanto a engañar al espectador, pasa esto, ah no, que pasaba esto, porque este tiene este recurso, ah, porque tiene esta habilidad, pero le queda chakra, no le quedaba, ¿cómo hace esto? Ese tipo de cosas, me gustan más en Naruto, que en ninguna otra, otras peleas de estos 10 animes Nakamas, bueno, tú no tienes ni peleas, así que no hables, no me mires así, calvo, y no sé Nakamas, las peleas de Naruto, me parecen las mejores, la verdad, tanto en Naruto 1, como en Naruto Shippuden, hablo de las dos, hay un momento en Shippuden, de ser tan inteligente en las peleas, de ser tan estratégicas, dejar antes plantearse tanto y tal, y eso es precisamente lo que más valoro, lo he dicho durante todo el vídeo, valoro esa estrategia, esa inteligencia, que una pelea sea divertida, tenga buena animación, haga muchos golpes, pero que también, sea un quebradero de cabeza, que también se planeen las cosas, que no sé, hago esto, porque sé que el otro puede hacerme esto, porque sé que el otro, no sé qué, ya sabéis que eso, por ejemplo, Dragon Ball, planteamiento casi cero, por eso está más abajo, aunque las peleas molen, entonces creo que Naruto es el padre de ese estilo de peleas, creo que Hunter no es que lo copie, sino que también tienen un estilo parecido, y me gusta mucho, lo que yo más valoro, serían estos dos, y ese estilo de peleas Nakamas, podéis dejar en los comentarios, pues, que es lo que más, podéis dejar en comentarios lo que más valoráis vosotros, ya sabéis que yo estoy premiando la inteligencia en este vídeo, quiero premiar la inteligencia, los recursos, y ya sabéis lo que acabo de decir, y no solo la animación, como sea Kimetsu o Shingeki, vale, la animación está muy bien, pero tus peleas, creo que son bastante vacías en comparación, aún así, Kimetsu, por ejemplo, sí que sería mejor que Shingeki, tiene más poderes, más recursos, y esto solo da sus puñetazos, en tal caso, creo que Shingeki sería el peor, y Fairy Tail cuenta con más recursos también, mejor las de Fairy Tail o las de Kimetsu, pues, al haber más peleas con sentimiento en Fairy Tail, las valoro más, porque también tienen que tener una razón las peleas, para que sucedan, tiene que haber una importancia en la story y tal y cual, y yo solo he visto a Tanjiro pelear con demonios, porque sí, pues ya ves tú, algunos y ya está, he visto pocos episodios, ya lo sabéis, no hay muchos, de anime, entre Fairy Tail estaría más, Dragon Ball o Fairy Tail, pues, voy a dejar Dragon Ball por delante, porque, tal y como he dicho antes, pues, es muy mítico, y, pues sí que tiene buenas peleas también, al fin y al cabo, que nos han quedado en nuestra mente durante mucho tiempo, también gracias a los videojuegos, pero, lo voy a dejar aquí Nakamas, entre One Punch Man y Boku no Hero, no sabría decirlo Nakamas, no creo que es un empate técnico, valoro mucho en One Punch Man, la fluidez con la que atacan, la calidad visual, que es muy superior a Boku no Hero, obviamente, pero es una serie más vacía en ese sentido, en cuanto a sentimientos y tal, y Boku no Hero tiene más sentimientos, también he dicho que tiene planteamientos más inteligentes algunas veces, solo algunas veces en sus peleas, y sería más, más que animación, sería sentimiento y tal, entonces la voy a dejar aquí, One Piece estoy rasgado, porque no sé si debería dejarla aquí, o bajarla, Nakamas, no sé qué debería hacer, al ser tan largo el anime, tenerle tanto amor, y tanta historia y profundidad a cada pelea, que Luffy vaya peleando con cada vez gente más fuerte, escalón a escalón, sí que las valoro más, hay peleas increíbles también en cuanto a planteamiento y profundidad, como puede ser Luffy Usopp, sin hacer mucho spoiler, o Luffy contra cualquier otro, pero bueno, lo voy a dejar aquí de momento, y aquí ya os digo el resumen final, para mí estas dos serían superhéroes a One Piece en cuanto a planteamiento de peleas, si hiciéramos un top 10 de quién tiene las mejores peleas, pues a lo mejor tiene mejores peleas One Piece, que Hunter for Hunter, pero no es el caso Nakamas, así que, para que veáis que su objetivo voy a poner One Piece en tercer lugar, con dudas, de si bajarlo más o no, y bueno, he intentado ser el objetivo Nakamas, así ya os lo digo, valoro más la inteligencia de estas peleas, de la estrategia y tal, que el del resto, y bueno Nakamas, ya os he dicho, los 10 me encantan, son mis 10 animes preferidos, porque son los 10 que he visto básicamente, y quiero seguir con esta serie, quiero hablar más de estos 10, quiero que saquéis una foto mental de estos 10, que aquí hagan a Naruto, y que si hago uno de planteamiento de historias, pues a lo mejor la historia que me he hecho es mejor, y se pone aquí arriba, a lo mejor el otro no sé qué, ¿sabes? Quiero hacerlo bien, así que bueno, de momento lo dejamos aquí, en esto, en cuanto a planteamiento de peleas, como he dicho, para mí el mejor sería Naruto, Hunter, One Piece, y quiero seguir con esta serie, que dejéis un buen like, os suscribáis todos, lo petéis a comentarios todos, habréis visto el vídeo entero, que os haya encantado, os habréis relajado viéndolo, y quiero hacer más vídeos de esto, ya os digo, con historias, con quién es el mejor protagonista, quién es la mejor, yo que sé, ya sabéis, así que nada Nakamas, dejad todos un buen like, por favor suscribiros, entendéis que es muy difícil hacer esto, y nada, espero vuestros comentarios abajo, un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.